Con más de 100 personas actuando, tocando, cantando, produciendo y dirigiendo, será estrenada en Playa del Carmen la obra más representativa de Víctor Hugo, Los Miserables, esto en formato de teatro musical el próximo domingo 17 de febrero, dentro del foro abierto de un conocido parque ecoturístico de la Riviera Maya. Lo anterior fue dado a conocer en rueda de prensa con parte de los actores, músicos y bailarines que participan en esta producción teatral, que por primera vez se está llevando escena en esta ciudad, con talento nacional y extranjero, pero 100% playense. Esto según informó Luis Ernesto López, director de Explayarte. Es muy, muy grande, muy bonita. Tenemos más de 70 personas en el escenario, actores, músicos y cantantes, artistas, playenses, muy jóvenes, en un rango de edad entre 9 y 40, 45 años. Es un resultado muy, muy interesante. Estamos súper orgullosos de lo que está pasando y estamos seguros de que a la gente le va a encantar estar presente. Además, presentó a parte del elenco conformado entre más de 70 artistas en escena que van desde los 8 hasta los 45 años y quienes tuvieron la oportunidad de dar a conocer su experiencia en la preparación de este montaje teatral, que tendrá tres funciones los días 17, 18 y 21 de abril. Desde Playa del Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco.